Muy buenas tardes Hoy os traigo una nueva manualidad y son decoraciones para el árbol ¿Queréis saber cómo están hechas estas campanitas? Pues hay que ver el vídeo También he hecho estos dos Témpanos de hielo o de nieve Y estas bolitas de navidad Bueno, pues todo esto está en el vídeo que vamos a ver a continuación Quédese a verlo, que le va a gustar el trabajito ¡Hasta luego! Bueno, pues ahora lo que voy a decorar va a ser estas cápsulas de café Estas son cápsulas de mi cafetera que yo las voy a decorar Y os voy a enseñar qué es lo que voy a hacer con ellas Voy a hacer unas campanitas para el árbol de navidad Voy a hacerlo Voy a quitar esto un poquito por aquí Ahí, bueno Y para ello yo voy a utilizar esta esta limpia pipa Pues lo vamos a ver y voy a utilizar Voy a ir pegándolo por aquí y lo voy a ir pegando con silicona Y así Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos allá. Gracias por ver el video. Para que se pueda manejar bien. Bueno, pues vamos a seguir con las estrellitas. Y ahora lo que le voy a hacer es darle con un poquito de barniz para que no se le vaya lo que es la pulmulina. Porque si no, con el movimiento se le va. Entonces yo le voy a echar un poco solo. Bueno, pues esto ya se ha secado y ahora le vamos a poner un... Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a cortar un poco. Y ahora le voy a hacer lo que es un gancho. Así más o menos. Y esto lo voy a pinchar aquí. Veis. 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 que no queda súper mono bueno pues nada espero que les haya gustado el vídeo y que me lo compartan me den un like y por supuesto se suscriben si no están suscritos venga, hasta el próximo vídeo adiós